Una campaña muy astuta y bien pensada, pero efectiva. Para eso nos vamos a conectar con Liliana Gil, fundadora de XS Alliance, una firma de comunicaciones. Liliana, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Primero, a mí me encantó la campaña. Cuando me la enviaste, me fascinó. O sea, yo creo que fue efectiva en ese sentido. Estamos hablando de la campaña. Y creo que fue sutil, bien cuidado, tanto la calidad visual, el mensaje que envía. Lo que no sabemos es si va a ser efectiva y se va a traducir en billete. ¿Qué dices tú? Pues estoy de acuerdo contigo, Javier. Cuando yo vi por primera vez esta publicidad, me encantó. Porque en la era en la que se están redifiniendo las normas de qué es la mujer, sobre todo en el mundo de la publicidad, esto se lanza a mostrar esa nueva cara de lo que es la belleza. Y al final del día es como te sientes por dentro como mujer. Y Len Bryant lo está haciendo muy bien porque ellos saben exactamente a qué audiencia, a qué target le están llegando. Y efectivamente les está dando una voz y una plataforma para que se expresen en una categoría de productos que ellos se especializan en ofrecer. Y yo creo que en este caso es una de esas campañas en las que el ataque a la competencia, por la forma elegante en la que fue hecho y el target al que se refiere, es muy, muy efectivo porque aquellas que no sabían que existía esta marca con opciones de tallas grandes para estas mujeres, ahora lo saben y lo están haciendo al darles una voz que las hace sentir bonitas, sexys y seguras. Ahora, lo de campaña negativa no es algo nuevo, no es que se lo inventó esta gente, incluso el caso más famoso es el de, te acuerdas, el de Pepsi, que él siempre le estaba tirando a Coca-Cola, Coca-Cola en el primer lugar y Pepsi entonces le tiraba siempre los anuncios, ponía la marca, pero con el fin de ir quitándole mercado y Pepsi subiendo y que fue efectivo para Pepsi. Exactamente, nos vamos a los ochentas, al famoso reto Pepsi que generó esa guerra entre Coca-Cola y Pepsi que le funcionó muy bien en esos momentos a Pepsi. Lo hemos visto también cuando Mac empezó a comercializarse de una forma más amplia, saliéndose del nicho de los diseñadores y la gente cool a llegarle a todo el mundo a decir, ok, yo soy un Mac, mira quién es el PC, con cuál te quedas. Esa versión también fue muy efectiva, pero igualmente cuando no se hace de manera estratégica, como lo mencioné con estos dos ejemplos, sucede lo que ha pasado con Samsung y iPhone, que ha tratado el Samsung de atacar y atacar y atacar y resulta dándole mejor publicidad a la competencia que a tu propia marca. Así que es un riesgo muy grande que las marcas deben evaluar antes de lanzarse a la batalla cara a cara de esta forma en publicidad. Por eso este tipo de táctica de campaña negativa, hay que ser muy juiciosos en la forma que se usa. O sea, si se usa de forma correcta en el contexto indicado, sí puede ser una pieza, como lo estamos viendo en el caso de Lane Bryant, pero también puede ser negativo. Ok, si yo fuera, yo estoy escuchándote, yo soy dueño de mi negocio, estoy escuchando a un especialista en marketing, ¿qué me diría Liliana, cuáles serían los puntos positivos que yo debería hacer si voy a tomar un tipo de táctica como esta de hacer una campaña negativa? Bueno, una campaña negativa, primero que todo debe enfatizar la superioridad de tu marca y tu compañía sin necesidad de atacar de manera destructiva a la competencia. Cuando se hace bien, como lo vemos con Lane Bryant, se vuelve algo memorable, se vuelve una voz para el target que estás tratando de llegarle y en este caso crea una rivalidad, una rivalidad que es bueno que haya ese tipo de competencia y que se genere la conversación. El problema para el otro lado, los contras son que la rivalidad muchas veces viene con una revancha o con una venganza, entonces hay que estar preparados para qué tipo de respuesta se puede anticipar de la competencia. Y bueno, al final del día hay que, se puede hacer cuando no se demuestra inseguridad en la publicidad y cuando muchas veces, como en este caso, no es necesario mencionar el nombre de la competencia, sino de manera sutil y elegante meter el mensaje subliminal de que ahí estamos dándote en la cabeza sin hacerlo de manera directa. Y eso fue lo más interesante, porque en realidad el anuncio es en blanco y negro, contrario a los ángeles de Victoria's Secret, que todo colores, todo vivo, ellos son blanco y negro, ellas están vestidas, ellas tienen su ropa interior, ellas no dicen nada, solamente se están riendo, están disfrutando, y al final solamente dice, I am not an angel, pero tú estás viendo una imagen que es como si fueran ángeles, pero te está diciendo, si ese tipo, si eso es ser un ángel, entonces yo prefiero ser un ángel. O sea, la sutileza como manejaron el mensaje fue fenomenal. Exactamente, y para cerrar también ahí hay un dato importante para aquellos que nos ven. ¿Cómo puedes tú utilizar esto como un ejemplo para tu negocio? Ellos no solamente crearon publicidad, sino que crearon una conversación que le dio una voz y una plataforma a todas esas mujeres que tal vez se sentían inseguras con su cuerpo, pero al verse a sí mismas en esta publicidad, que son el target que están tratando de llegar y alcanzar, de repente se pueden volver parte de algo visible y público que las hace realcer y sentirse mucho mejor. Así que eso es clave para de verdad llegarle al corazón de la gente. Y ahí tocaste, o sea, esa conversación es importante, la belleza no es una cuestión de tamaño, y eso es lo que muestra aquí, es una conversación que hay que seguir teniendo. Liliana Gil, fue un gusto haberte tenido en el programa. Muchas gracias.